Hola a todos, soy Marta Puig y hoy estoy aquí súper feliz, pero no sabéis cómo, de tener a Lili Burneo, hija, madre, mujer y médico pediatra que se ha atrevido después de darle muchas vueltas la vida, realmente con su entusiasmo y siempre su búsqueda, hacer algo muy especial que va a ser a reunir a tantos profesionales enfocados en una cumbre virtual para que todos los papás y mamás puedan saber cómo manejarse en su aventura de criar un hijo y esa cumbre se llama Hijos Felices para Padres Conscientes y ahí tenemos nuestra invitada, Lili, muy bienvenida. Hola Marta, muchas gracias por tu invitación, estoy encantada de este encuentro contigo y de que seas una parte crucial, importante en comunicar esta experiencia de vida de ser padres y madres conscientes. Sabes, yo te dije cuando me invitaste a participar que para mí era un regalo, siento que lo que estás haciendo con esta cumbre es algo muy especial que muchos padres y madres y muchos futuros padres y madres realmente van a gozar porque reunir todo este conocimiento en la crianza es algo realmente novedoso y a la vez pionero en muchos niveles porque sé de antemano que vas a traer a personas muy importantes en el desarrollo de la crianza de los niños, pero no estoy aquí para hablar yo, así que nos vas a contar, Lili, primero de todo, ¿qué te anima a ti, a Lili Burneo, esta médico pediatra, mamá, mujer, madre de familia, pero sobre todo entusiasta de la vida, llevar a cabo una aventura como es gestionar una cumbre virtual de este calibre. Cuéntanos, Lili. ¿Qué me anima? Bueno, creo que mi experiencia de vida, estoy en el campo de la pediatría, más de 30 años, empecé en 1987, mi experiencia empezó en un centro de niños de la calle, en donde los niños son parte importante de la familia como fuente de trabajo y mi trabajo empezó a desarrollarse en el espacio de la calle, el espacio donde los niños vendían, usaban zapatos y allí hacíamos la visita médica y empecé a entender cómo ellos podían gestionar trabajo, escuela y una vida bastante dura porque están expuestos a una cantidad de cosas que normalmente no se expone en el común de los niños. Y pronto también empezó mi maternidad y fui viendo que a pesar de vivir en dos espacios tan diferentes, los niños se comportaban igual, los míos y los niños a los que visitaba constantemente en ese mundo exterior. Más tarde me formé en pediatría en Ciudad de México y fui comprendiendo que detrás de las enfermedades siempre habían patrones emocionales familiares similares. No importa la condición de adquisición económica que tuviera cada grupo, sino que los patrones de enfermedad tenían detrás siempre comportamientos parecidos, los mismos miedos de las padres, las mismas angustias y los niños siempre en el mismo contexto que hacía que se repitan patrones. Y esa observación fue la que me llevó a primero empezar a entender qué había detrás de lo aparentemente visible, ¿sí? Además, yo empecé en una época donde las abuelitas eran parte muy importante de la clase de los niños, entonces las abuelas siempre me decían es que las penas se enferman, las tristezas se enferman. Y fue sonando tanto y resonando tanto en mi trabajo profesional y a la vez de madre, de familia, que fui entrando en el mundo de estudiar las emociones. Y poco a poco fui entendiendo y comprendiendo y armando una especie de rompecabezas en donde iba encajando piezas, hasta que fui comprendiendo qué patrones habían familiares que incluso se relacionaban con ciertos patrones de enfermedad. Y pues un día, gracias a la magia del internet y de esta maravilla que vivimos hoy, vi que era posible reunir a expertos en este tema y comunicar al mundo una nueva mirada, un nuevo enfoque de la enfermedad. Porque nos limitamos a curar como médicos, pero realmente detrás no pensamos en ese medio ambiente, en ese entorno familiar, en esa situación que no está en las manos del médico a cambiarla, pero sí está en acompañar a los padres para, dentro de lo difícil que pudiera ser la situación, encontrar una solución, una gestión al tema. ¡Guau! La verdad que me parece, Lili, algo muy valiente y voy a usar esta palabra porque como médico, pediatra, sabemos que el mundo de la medicina no siempre está tan abierto hacer ese paso y unir esa conciencia del energético sutil, esa conciencia de las emociones, de darse cuenta realmente que las penas enferman, que la tristeza también enferma y permitirse hacer lo que tú estás haciendo. Así que yo de entrada te felicito porque siento que estamos en un momento histórico en el que por fin esa línea médico-científica tan importante, porque ha investigado tanto, se pueda unir también con esta otra línea energético-espiritual donde engloba el ser humano dentro de un contexto, pues mucho más amplio que su propio cuerpo como mecanismo, sino como un ente dentro de esa sociedad. Pero cuéntanos, Lili, cuéntanos qué encontraremos en esta cumbre virtual de Hijos Felipes de Padres Conscientes, que me encanta el nombre, también lo tengo que decir. Bueno, Marta, es fascinante. Encontramos a 27 expertos del mundo de habla hispana, de los dos continentes, que nos cuentan la importancia de mirar más allá de lo visible. La capacidad, nos hablan de la capacidad de que al hacer una mirada de lo no aparente, podemos encontrar herramientas que nos permitan gestionar y manejar de manera, con resultados positivos de las emociones. En definitiva, todo evento que aparentemente parece ser negativo, que tiene una connotación de desgracia, de sufrimiento, pudiéramos dar el salto y transformarlo en una oportunidad para liberar, como dice una de nuestras expertas, que es Marta Adel. ¿Por qué? Porque realmente los padres, yo también como madre, y como después de haber trabajado y sigo trabajando con padres, todos, 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 yo suelo decir, creo que llevo más de 30 mil consultas, no he visto un solo papá o mamá que no quiera lo mejor para sus hijos. Todos, absolutamente todos, llegan con eso, quiero lo mejor. Y sin embargo, queriendo lo mejor y dar tanto como padres, nos sentimos atados, limitados o el miedo a la enfermedad nos paraliza. Y entonces entramos en una especie de círculo vicioso en donde se genera y se genera más miedo y nos perdemos realmente de una oportunidad, como decimos en esta cumbre, para hacer un salto, para trascender, para aprender algo diferente, para salir de ese bucle que te podría invitar a ampliar tu mirada. De hecho, estuve trabajando por tres años en un programa llamado Ampliando la Mirada por la radio para invitar a los papás a qué tal y si intentáramos probar una mirada diferente y si deseáramos por un solo día hacerlo diferente. Yo siempre me echo esa pregunta. ¿Qué pasaría si hoy elijo hacerlo diferente y elijo no repetir el mismo patrón de sufrimiento que tengo engramado en mis neuronas desde tan temprana edad? ¡Guau! La verdad es que yo como hija tengo unas ganas tremendas de verme esta cumbre porque sé que puede aportarme mucho, ¿sí? Pero cuéntanos, Lili, para los oyentes aquí de Mundo Pránico y las gentes que nos siguen, ¿cómo pueden hacer para hacer parte? ¿Cómo llegan a la cumbre de hijos felices, de padres conscientes? Bueno, pueden llegar a través de Mundo Pránico que es dos expertas de tu campo, tú y Marta Adel están participando para darnos su mirada de las conciencias sutiles y entender este espacio tan interesante. Fíjate Marta, aquí, ahora recuerdo, mi primer día de clase en la Universidad Central del Ecuador donde yo estudié medicina, recibí de profesor a un antropólogo que nos dijo, la salud es el equilibrio físico, mental, emocional y social. Y el segundo concepto que se me quedó muy grabado fue el medio ambiente define la genética. Yo pensé, eso se llama epigenética, ¿no? Y la verdad es que quedó en mi archivo de formación médica, pero fue en el proceso del desarrollo de la profesión que fui entendiendo y más aún con esta experiencia de los niños de la calle que son niños sumamente vulnerables porque están expuestos a una cantidad de experiencias imposibles de controlar como son las que suceden fuera de casa a muy temprana edad. Y estos niños ahora son adultos, muchos de ellos son profesores de universitarios, son profesionales, artistas, plásticos, artistas famosos. Uno de ellos es un artista famoso plástico que un día, por ejemplo, él dijo, yo quiero ser artista. Y él lo es ahora, ir a unir en condiciones de vulnerabilidad tremendamente deficientes. Entonces, claro que el medio ambiente puede modificar toda esa historia. Y esa es la invitación de esta gran cumbre. Sí, es verdad, lo que te viene dado no lo puedes cambiar. ¿Qué hago con eso? Esta es una invitación a decir gracias, gracias a percibir desde la aceptación o aceptar desde la percepción nueva y decir gracias, pero a su vez dar el siguiente paso porque hay cosas que dependen del entorno tuyo en donde sí puedes modificar. De verdad, yo me pasaría horas escuchándote, Lili, porque aparte de que me encanta tu voz y me encanta lo que estás presentando, sé que va a aportar muchísimo valor. Y ya para ir terminando, cuéntanos cuál sería la finalidad, así como en resumen, cuál sería la finalidad, por tanto, de este evento virtual, de esta cumbre. La finalidad es que como padres que tenemos este inmenso amor o como hijos que tenemos también ese inmenso amor, podemos hacerlo diferente. Desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva más amplia, integrando, incluyendo, aceptando y actuando. Por eso la cumbre se llama Hijos Felices de Padres Conscientes. Porque cuando tomamos conciencia de esta experiencia de padre, de madre o incluso de esta experiencia de maestro, tutor, profesor, nosotros sí podemos modificar ese medio ambiente cambiando nuestra percepción y desde allí construyendo ese mundo con el que tanto soñamos. Hay un dicho maravilloso, lo que se siembra se cosecha y la invitación de esta cumbre virtual Hijos Felices de Padres Conscientes. Y si decidimos sembrar una semilla diferente, y si decidimos sembrar una semilla de gratitud, y si decidimos sembrar una semilla de inclusión, y si decidimos sembrar una semilla de no juicios, en donde todo está integrado para hacer una vida más fácil y alegre, y si lo probamos, ¿qué podemos con hacerlo? Me encanta. Yo creo que con eso vamos a despedir a Lili, porque creo que realmente quienes realmente les ha tocado van a estar allí conmigo, contigo, con todas las personas que hacemos parte de esta cumbre de Hijos Felices de Padres Conscientes. La verdad es que yo me siento una hija feliz de Padres Conscientes. Estoy gracias a Dios de haber nacido en una familia consciente que tuvo muy en cuenta ese medio ambiente, realmente muy en cuenta que el medio ambiente donde yo creciera fue un medio ambiente sano para que yo pudiera sacar a lucir mi poder interior, y realmente siento que lo han conseguido mis padres, así que desde aquí les doy las gracias, y siento que esto es algo muy bueno. Yo me quedé con tu frase de que el medio ambiente modifica la genética y le añadí de nuestros hijos. Y así creo que se puede hacer mucho con esta cumbre virtual de Hijos Felices de Padres Conscientes. Lili, para cerrar, ¿una última cosa que quieras aportar al público que nos sigue el mundo afránico? Bien, Marta, muchas gracias primero por tu generosa entrevista. Creo que es parte de este sueño en donde esas piecitas van sincronizando para que este proyecto se abra a esta invitación de mirar la vida desde otras perspectivas, no solo desde la que nos contaron. Y, claro, invitar a todos. La página es www.hijosfelicesdepadresconscientes.com donde puedes ingresar. Es una cumbre gratuita del 27 al 31 de mayo. Si tú quieres quedarte con las conferencias, también puedes acceder al paquete. Puedes entrar también a través de Mundo Pránico. Y de esta manera puedes acceder a esta experiencia de vida, una aventura que te invita a mirar la vida desde otro punto de vista. Me parece ese inste en el que dice que si queremos seguir resolviendo las cosas desde el mismo punto de vista, pues seguimos repitiendo el problema. Y de ahí la idea de esta cumbre es invitarte a descubrir, invitarte a encontrar nuevos puntos de vista y a quedarte con el que a ti te parezca perfecto. Y muchísimas gracias, Marta, a ti y a Mundo Pránico por esta entrevista. Un gran placer, Lili. Desde Mundo Pránico, en mi nombre y nombre de Marta Dale, te queremos muchísimo. Y la verdad que nos tocaste el corazón cuando nos propusiste esta cumbre. La verdad es que, y lo digo de corazón, no es porque quiera hacer marketing ni nada, sino lo digo de corazón. Me parece algo muy valvoso. Me parece algo muy interesante porque cuántos padres están preguntando si lo hacen bien y si no lo hacen bien. O se están juzgando porque sus hijos hacen A o B y quizá aquí puedan encontrar todas esas respuestas que estaban buscando. Creo que Lili ha hecho una labor excelente y que merece la pena que te unas a esta cumbre tan especial. Muchísimas gracias a todos. Un beso enorme desde el corazón al corazón. Gracias, Marta. Gracias a ti. Y que tengas una feliz semana. Y una feliz semana para Mundo Pránico.